Vamos a permitir algunas preguntas. Bien, debo decirles que en el pasado mes de abril, solo quiero asegurarme si Comunicaciones está pasándole copia, les tienen que pasar dos copias a ustedes en los medios de comunicación de esto que yo les voy a decir acá para que lo tengan impreso. El pasado mes de abril nosotros recibimos la visita del presidente de la Comisión o el Comité de Asuntos Internacionales de Rusia con quien nos envió una solicitud de reunión que fue sostenida el primero de mayo donde formalizaron o oficializaron la invitación por parte de la Federación Rusa para la primera conferencia internacional de América Latina y Rusia, la Asamblea de Rusia. Cuando hicieron esta invitación, nosotros en ese momento, en el mes de mayo, confirmamos que íbamos a asistir y eso se acaba de realizar ahora mismo en este mes de octubre. En la participación que nosotros tuvimos destacamos algunas cosas importantes que muy poca gente conoce. Una de ellas es que el pasado 30 de septiembre se cumplieron 33 años de relaciones diplomáticas entre Honduras y Rusia. Estos 33 años, de hecho, nosotros tenemos a Juan Ramón Elvir, un ingeniero que estudió en Rusia, que es el actual embajador de Honduras en Rusia. Es decir, que ya hay una historia de 33 años y que, si bien es cierto, Rusia no tiene embajada actualmente en Honduras. Honduras sí tiene embajada en Rusia, en Moscú. El embajador concurrente, Alexander Kokilokov, estuvo con nosotros dándole seguimiento a toda la agenda que nosotros habíamos establecido. Antes de hablar de esa agenda, solo quiero recordar una copia que les he entregado a ustedes acerca de la delegación también que estuvo de parte de este Congreso Nacional atendiendo invitación de la Unión Europea, del Parlamento de la Unión Europea. Esto lo informamos en el Pleno, les he dado copia, porque esto se enlaza con la invitación que nos hicieron de la Federación, de la Asamblea de la Federación Rusa. En este contexto, nosotros desarrollamos la siguiente agenda, una reunión bilateral que se estableció entre el presidente de la Duma Estatal, Vyacheslav Bolodín, junto con la Junta Directiva de la Asamblea y con la delegación de este poder del Estado. Luego estuvimos en el discurso inaugural de la primera conferencia parlamentaria internacional de Rusia y América Latina, donde estuvo presente el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien se dirigió a todos los participantes. Luego estuvimos conformando diferentes mesas de trabajo, entre ellas la mesa redonda sobre seguridad para todos y la posición de los parlamentos, asimismo en la mesa de cooperación económica equitativa y mutuamente beneficiosa y el papel de los parlamentos. La tercera mesa que conformamos fue el desarrollo de los lazos humanitarios entre Rusia y América Latina y la contribución de los parlamentos. Y la cuarta mesa, un mundo multipolar justo, el papel de la diplomacia parlamentaria. Asimismo tuvimos una reunión bilateral con el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, con quien hablamos sobre diferentes temas de importancia, entre ellos de hidrocarburos. Luego, sostuvimos reuniones con los presidentes de los parlamentos de las diferentes delegaciones presentes. Hicimos también un intercambio con veneciano Vital Durrego, que es el vicepresidente primero del Senado Federal del Congreso Nacional de Brasil. También una reunión bilateral con el jefe del Comité de Seguridad y Anticorrupción, Vasily Ivanovic Pizcarev, con quien nos sorprendió a nosotros las valoraciones que él tenía por nuestra trayectoria de combate a la corrupción, por lo que conversamos sobre las oportunidades de apoyo e intercambio de ayudas para el combate a la corrupción y el fortalecimiento, inclusive de nuestro Ministerio Público. Claro, todo gestionado por el Poder Ejecutivo y a través de los enlaces de diplomacia parlamentaria. Asimismo, hablamos de otras áreas de apoyo para el país y acordamos ampliar una agenda que se va a estar realizando y llevando a cabo a través de reuniones virtuales que vamos a estar sosteniendo posteriormente. Luego, presentamos un discurso como presidente de este Congreso Nacional y como miembro invitado de la primera conferencia de los parlamentos o los poderes legislativos de América Latina y Rusia. Ese discurso se lo estamos compartiendo. Es destacable en este sentido, en esta reunión, en esta visita, el interés mostrado hacia nuestro país, dándonos un trato digno, con respeto e igualdad. Hay voluntad de que podamos ayudarnos mutuamente en varios aspectos de desarrollo para nuestros pueblos. Hemos avanzado con esta primera gran reunión que se hizo con América Latina. También la Confederancia Parlamentaria Internacional de Rusia-América Latina es un espacio dedicado a explorar el importante papel de los parlamentos en la promoción de la cooperación económica equitativa y mutuamente beneficiosa en un mundo multipolar que sea más justo. Luego, mencionar que también hemos conversado conversado sobre la posibilidad de la firma de un convenio para la transmisión de un programa especial que fomente el turismo desde el canal del Congreso Nacional sobre los lugares turísticos de Honduras para que sea transmitido en el canal oficial de la Duma Estatal de Rusia, en la Duma TV, con el fin de promocionar el turismo en Honduras como lugar de destino, especialmente en las épocas del invierno ruso. Esto para la promoción del sector turístico y de nuestro país y el fortalecimiento cultural entre ambas naciones. Así que compartimos nosotros lo expresado por Sangatzi Tarpeaet, quien es presidente del Comité de la Duma Estatal sobre Turismo y Desarrollo Infraestructural Turístico, que dijo es mejor visitar una vez un lugar que hablar muchas veces de ese lugar. Así que hemos hablado también con Vasily Pizcaret, jefe del Comité de Seguridad de Anticorrupción, sobre el establecimiento de una agenda para la colaboración al combate a la corrupción y el fortalecimiento del Ministerio Público. Debo mencionar que nosotros también hemos sido invitados para el mes de noviembre a visitar la Asamblea o el Parlamento Chino, también invitación de parte de ellos. También nosotros estamos gestionando para finales de noviembre, primeros días de diciembre, una visita a el Senado y senadores y congresistas de Estados Unidos. Estamos construyendo eso en este momento. Y le voy a poner un ejemplo de algo que está pasando ahora, que es una noticia en el mundo. Todos conocemos que hace poco algunos senadores de Estados Unidos se reunieron con el presidente de China a través de la diplomacia parlamentaria, donde le han solicitado que si pueden interceder China con el posicionamiento que tiene Irán de cara al conflicto que se está realizando, que está sucediendo en este momento en Israel. Eso es lo que hace la diplomacia parlamentaria. De hecho, nosotros en este momento, a través de FOPRE, de los presidentes de Centroamérica, del Caribe y México, estamos haciendo acercamientos con el Parlamento o la Asamblea de Costa Rica por el tema que ya todos sabemos que se ha dado con el asunto del visado. Eso es lo que se hace con los parlamentos. Así que nosotros estamos construyendo, queremos dejar claro que Honduras no va a ser más lo que ocurrió cuando venimos acá, cuando venimos aquí en el Congreso, para que el pueblo hondureño que nos escuche. Aquí no había ningún registro de temas de asuntos internacionales. Aquí no había ninguna oficina para ver los temas de relaciones parlamentarias internacionales. Nosotros lo estamos construyendo. Honduras no va a ser más un parlamento que va a ver que otros deciden que otros son protagonistas. Honduras va a hacer que su CIA y su espacio pueda tener una voz en representación del pueblo con el objetivo de buscar beneficios. Nosotros vamos a hacer esto con todos los parlamentos. Vamos a estrechar los lazos de amistad, de respeto mutuo, sin injerencia, sin intervención con los diferentes parlamentos. Básicamente esto es en lo que ha consistido la visita que nosotros hicimos. Obviamente estuvieron también presentes algunos miembros del Poder Ejecutivo que sostuvieron algunas visitas, algunas reuniones, se fueron a ver algunas fábricas de transporte, de buses, entre otras cosas. Así que hay una agenda que se empezó y que se va a ir desarrollando en los próximos días y que oportunamente estaremos dando a conocer. Gracias. Gracias. En esta conferencia de prensa por parte del ingeniero Luis Redondo, quien es presidente del Congreso Nacional y esta información que daba visita de la delegación parlamentaria a Rusia. Vamos a escuchar en este momento el tema de preguntas y respuestas sobre diferentes preguntas ¿Cuánto costó este viaje, presidente? Porque muchos sectores lo catalogaron como un viaje de excursión específicamente. ¿El costo y quién financió? ¿Quién pagó este viaje? Bien, parte de la pregunta que teníamos prevista. Licenciada Claudia, escuchamos ahora. De la delegación que fue a la Unión Europea. Esta invitación a la Unión Europea fueron costos que nosotros cubrimos en la Unión Europea. La invitación que se hizo por la Federación Rusa a toda América Latina, solo ellos saben cuánto han gastado, porque ellos hicieron esta invitación. Yo quisiera comentar algo al respecto. Yo quisiera realmente que viéramos la oportunidad que se da a través de estos espacios que antes Honduras desperdiciaba o que no atendía, por diferentes situaciones que sean. Recuerden que nosotros en nuestro plan de gobierno y en el acuerdo bicentenario dijimos y establecimos claramente que íbamos a tener relaciones abiertas con todas las naciones. Honduras no va a quedarse sin ocupar los espacios que corresponden al país y que generan oportunidades para nuestro pueblo. Así que mi respuesta es esa. Yo creo que deberíamos de ver cuáles son las oportunidades que hay para el país y que nosotros obviamente vamos a hacer que se conviertan en hechos palpables y que podamos ver y por eso estamos trabajando en esa agenda. Bien, en parte de la respuesta que ha dado licenciada Colombia Almendares sobre esta pregunta que se le estábamos diciendo con este tema que quién pagó. ¿Cuánto costó? Es la pregunta que se le están de nuevo repreguntando al ingeniero Luis Redondo quién lo pagó también a esta comisión. ¿Cuánto es el pago y qué beneficios tienen para nuestro país? Vamos a seguir escuchando la respuesta del ingeniero Luis Redondo. Yo quisiera... Qué bueno que me hacen estas preguntas y la reiteran. Yo hubiese querido también que preguntáramos lo mismo cuando hemos ido a otros lugares. ¿Qué beneficios? ¿Cuál es la agenda? Y por eso es que estamos dando un informe para que lo tengan ahí por escrito. Mire, la invitación fue hecha por la Duma Estatal de Rusia. Ellos pagaron los pasajes. Ellos fueron los que nos vinieron a invitar. Es evidente que en el trayecto hay algunos gastos que se realizan. Eso es lógico, que hay algunos gastos que se realizan. Pero nosotros fuimos invitados por ellos. No voy a mencionar lo siguiente, compañero, periodista. ¿Quién me hizo la pregunta? Alex. Alex Cáceres. Vamos a decir lo siguiente. Para ir a Rusia, estamos siendo invitados por ellos. Para ir a China, estamos siendo invitados por ellos. Para ir a Estados Unidos, yo tengo que pagar los pasajes, la comida, el hotel y todo para podernos reunir. Esa es la diferencia en estas delegaciones que se hacen. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque hay espacios parlamentarios que Honduras necesita cubrir. Esto no es irse de vacaciones como muchos, no los medios de comunicación, pero como muchos quisieron aseverar por ahí. Esto no es vacaciones, son agendas amplias. Por favor, vean esto. Vean esto que les hemos entregado para que vean ustedes la gran cantidad de reuniones. ¿Cuáles son los beneficios? Lo va a mencionar uno de la visita al Parlamento Europeo. Hay un acuerdo de asociación entre el Parlamento Europeo y Centroamérica. Ese acuerdo de asociación solo basta que el Parlamento Balúm, que es uno de los tres parlamentos de Bérdica, dé su voto favorable. Ya expresaron, después de una visita que nosotros hicimos, ya expresaron su voluntad de dar su voto favorable. ¿Qué va a hacer esto? Destrabar el acuerdo de asociación. ¿A quién va a beneficiar eso? ¿Solo a Honduras? No. A Honduras sí, pero a toda Centroamérica. Lo cual va a permitir que las exportaciones que se hacen de Centroamérica hacia la Unión Europea se incrementen casi en un 300, 400% en los próximos años. De eso se trata este tipo de reuniones y de otros temas también de beneficio para nuestra nación. Bien, seguimos escuchando parte de esta conferencia de prensa donde ellos están asegurando que el tema de los viáticos están siendo pagados por las autoridades por el país de Rusia y también ha manifestado que algunos gastos sí se han dado por algunos temas. Vamos a seguir escuchando parte de esta conferencia de prensa por parte del ingeniero Luis Redondo con el tema es importante más que todo con esta delegación que ha viajado hacia Rusia y cuáles son los temas favorables para nuestro país. Seguimos escuchando. Bien, miren, le voy a mencionar un dato. Gracias a Dalí Hernández. Es un resumen que ha presentado esta nutrida delegación.